El Corrión de la Paz tiene 16 años trabajando a nivel internacional con Pondecolaciones. Y en la última reunión que hemos tenido de los miembros del Corrión de la Paz, y por voto unánime, se va a otorgar esta noche el Corrión de la Paz al Honorable Señor Embajador de la República Árabe de Egipto, a quien invito a presentarles. El Corrión de la Paz distingue al Honorable Señor Embajador Hanis Salim David, Embajador de la República Árabe de Egipto, en mérito a su aporte diplomático y a sus altas cualidades humanas, y por contribuir en paz al desarrollo de los pueblos. Señor Embajador, y nuestra medalla, que representa al ser humano, la paloma es quien vuela libre por el mundo. El impico lleva una paloma con el cual describe los buenos actos que desarrolla a lo largo de la historia de su vida. La bornean siete rambas de laureles, que representan los siete días de la semana, al reverso dice, en mérito a sus altas cualidades humanas, y es por eso que esta noche el Embajador ha sido el único diplomático en el 2022 que ha recibido esta distinción en nuestro querido Perú. Gracias. 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 No estamos preparados para dar palabras actualmente cuando esté entre una compañía tan hermosa de damas, pero yo soy el único hombre. Gracias. 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 internacional a nuestro país. Y esta noche quiero invitar a una trujillana de pura cepa, una trujillana que se fue a Estados Unidos para estar 34 años en las Naciones Unidas y llevar muy en alto nuestra bandera por su profesionalismo, por su decencia, por su ética moral. La han mantenido el cargo hasta el día de hoy. Por favor, te invito a Dora a recibir... La musa de diamante, porque eres un diamante que luce y brilla con luz provocadorita. Bueno, aquí nuestro diploma y nuestro código que te acredita como tal. Muchísimas gracias realmente, Martita, el colonial de la paz, señor embajador y su esposa, dignas damas, no solo bellas, sino que sean representantes de nuestro Perú. No soy, yo humildemente recibo esto, Martita, porque no amo más que no ser yo, tratar de ser un ser humano mejor cada día, al servicio del mundo, al servicio de la paz. Yo les digo a veces que deberíamos tener más universidades del amor y menos grados de académicos, de maestría, de postgrado y humanizarnos un poco más. Les agradezco infinitamente. No soy merecedora, pero tengo miedo que me quiten todo esto. Muchísimas gracias. Nuestro país también tiene intelectuales. Hay una hermosa, es Miss Perú, que es una polígota, es economista y administradora de empresas. Te invito, por favor, Diana de Votra, al servicio de tu licenciada. Por supuesto, Marta, siempre atenta a todo lo que tú me pidas, lo que necesites, siempre dispuesta a ayudar y te agradezco muchísimo haberme invitado para esto. Es una gran amiga y amante de los animales. Ella, si va al veterinario y ve que un animalito no tiene casita, inmediatamente busca a sus amigas y consigue hogar inmediatamente. Es mágica para los animales. Gracias. Gracias. Continuamos con la entrega de reconocimientos en esta noche y quiero invitar a una destacada químico-farmocética. Ella es de Egipto. Es nada más que nada menos que la doctora Hanna Mijal. Por favor, le invito a su certificado de la Musea de Diamante. Gracias. 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 Gracias, Marta. Te pedían, digamos, te troféan. Te troféan, ¿sabes? Y me encanta mucho tener algo especial de Perú. Es algo del corazón. Voy a tener mi casa para siempre. Y muchísimas gracias. Viva Perú, viva Egipto. Gracias, Marta, por todo. Y nuestro país tiene grandes mujeres en todas las ramas. También en lo periodístico. Y esta noche nos acompaña la paz decana nacional del Colegio Periodista del Perú, la doctora Rosa Reina Peláez. Posee varias carreras profesionales. Es psicóloga. ¿Qué más? Doctora en Educación y también en Magíster en Gobernabilidad. Pero más para mí la docencia y la actividad periodística me ha llamado la atención. Y si volvería a nacer, lo haría nuevamente. Estoy cumpliendo 40 años de actividad periodística, tanto en la prensa, en la república, en el Congreso, en la Corte Suprema y en la Universidad Jaime González. Pero lo que más siento es hacer un ejercicio profesional con ética. Siguiendo los principios éticos nacidos, nacidos, por supuesto, en Egipto, traducidos también a la política, en una democracia plena, somos nosotros amantes de la democracia y de la libertad de expresión. Nuestro país todavía está en crisis. Vendrá la OEA, vendrán muchas misiones, pero yo pienso que los peruanos y peruanas merecemos todo lo mejor para que el país siga surgiendo. Gracias. Con las cintas del Perú. Personaje leyenda del Bicentenario del Perú, otorgado la doctora Gilda Santillana Romero, madre nacional de nuestra patria. Por favor, colega, poeta, escritora, vamos para adelante. No quiero retirarme sin agradecerte infinito, Martita, porque eres un orgullo del Perú. Eres en mi lugar, el eje para todas las mujeres. En realidad, ni siquiera COVID-19 pudo vencerla, Martita. Estuvo adelante, seguí en su empeño, porque esta labor que hace ella requiere mucho sacrificio. Y ella seguía en un solo día sin descanso. Y por esta razón, en todo momento, en mi condición de madre nacional, la pongo como ejemplo amputada a las instituciones. Sé que cada una de ustedes también merecen un aplauso especial, porque ponen alto nuestro querido Perú. Ya sabemos que la base para todo éxito son los cimientos, las primeras piedras y el resto de la vida. Y lo esencial en eso es el amor. El amor a Dios, el amor al prójimo. Muy presente, impresionante, leyenda del centenario del Perú. Gracias, muchas gracias. Y después se fue a Japón, ha hecho mucho negocio por allá y ahora está nuevamente visitando a nuestro querido Perú. Martita, muchas gracias. Realmente, nosotras las mujeres que trabajamos, que nos esforzamos por seguir, no me estoy refiriendo a Japón, porque en Japón ya tengo una carrera que ya llegué a cumplir mi meta. Estoy luchando en mi Perú. Ahora. Ahora estoy luchando en mi Perú para seguir adelante. Estoy haciendo mis obras sociales para hacer la Navidad Shanninkan a 700 niños, a Shanninkas. Entonces, quiero lograr este año cerrar con mi Navidad Shanninkan. Gracias, porque tú estás pendiente de todos nosotros. Nos premias y con eso, para nosotros es realmente muy lindo, porque nos premias para seguir adelante. Gracias, Martita. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes. Porque está haciendo historia en la página de Gloria en nuestra nación. Si esa sella retorna a Nueva York, peor eso no le quita la nacionalidad peruana también que lleve su alma. Por favor, Nora. Personaje leyenda del centenario. Gracias, Martita. Si te fuiste alguna compatriota, logre lo que tú has logrado hasta la actualidad. Ahorita, ya eres historia. No solamente Pérez de Cuellas, tú también. Así como decías de otras personas artistas tú eres la que mereces todos estos reconocimientos porque realmente sin un autor como el tuyo y su persona que nos está empujando, nosotros trabajamos pero cuando se me reconoce este trabajo nos seguimos con mayor responsabilidad humildad, gracias realmente en mi corazón Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!